La gran jornada electoral en EEUU ya está aquí. Millones de votantes están listos para decidir quién ocupará la Casa Blanca por los próximos cuatro años. El duelo entre Kamala Harris y Donald Trump está muy reñido. Cada voto cuenta. No olvides que también se eligen escaños en el Congreso y gobernaciones en 13 estados. ¿Sabes a qué hora abren y cierran las urnas en tu estado? Aquí te lo contamos para que no te pierdas la oportunidad de votar. En Georgia, las urnas abren a las 7.00 AM y cierran a las 7.08 PM. Es un estado clave con 16 votos electorales en juego. Para los votantes de Carolina del Norte, las urnas abren a las 6.30 AM y cierran a las 7.30 PM. 16 votos electorales están en juego. En Pensilvania, podrás votar entre las 7.00 AM y las 8.00 PM. Este estado tiene 19 votos electorales decisivos. Los votantes en Michigan pueden acudir a las urnas desde las 7.00 AM hasta las 8.00 PM. 15 votos electorales están en juego. Arizona abre sus urnas a las 8.00 AM y las cierra a las 9.00 PM. Este estado cuenta con 11 votos electorales cruciales. Los ciudadanos de Wisconsin podrán votar de 8.00 AM a 9.00 PM. En Nevada, las urnas estarán abiertas de 9.00 AM a 10.00 PM. Este estado tiene 6 votos electorales importantes. En Alabama, las urnas estarán abiertas de 7.00 AM a 8.00 PM. No pierdas la oportunidad de votar. Alaska tiene un horario extenso para votar, desde las 11.00 AM hasta la 1.00 AM. Haz que tu voto cuente. En Arkansas, las urnas estarán abiertas de 8.30 AM a 8.30 PM. No te lo pierdas. Los californianos pueden votar desde las 10.00 AM hasta las 11.00 PM. 11 votos electorales en juego. En Carolina del Sur, las urnas abren a las 7.00 AM y cierran a las 7.00 PM. Asegúrate de votar. Colorado abrirá sus urnas de 9.00 AM a 9.00 PM. Cada voto cuenta. En Connecticut, puedes votar desde las 6.00 AM hasta las 8.00 PM. No dejes pasar la oportunidad. En Dakota del Norte, las urnas estarán abiertas de 8.00 AM a 9.00 PM. Haz que tu voz sea escuchada. En Dakota del Sur, podrás votar de 9.00 AM a 9.00 PM. No olvides tu derecho a votar. Delaware tiene urnas abiertas de 7.00 AM a 8.00 PM. Tu voto es importante. En Washington, D.C., las urnas estarán abiertas de 7.00 AM a 8.00 PM. Haz que tu voto cuente. Florida abrirá sus urnas de 7.00 AM a 8.00 PM. Asegúrate de votar en este estado clave. En Hawái, puedes votar desde las 12.00 PM hasta las 12.00 AM. No te lo pierdas. Idaho abrirá sus urnas de 10.00 AM a 11.00 PM. Haz valer tu derecho a votar. En Illinois, las urnas estarán abiertas de 7.00 AM a 8.00 PM. Cada voto cuenta. Indiana tendrá urnas abiertas de 7.00 AM a 7.00 PM. No olvides votar. Iowa abrirá sus urnas de 8.00 AM a 9.00 PM. Tu voto es esencial. En Kansas, las urnas estarán abiertas de 7.00 AM a 9.00 PM. Haz que tu voz sea escuchada. En Kentucky, puedes votar desde las 6.00 AM hasta las 7.00 PM. No dejes pasar esta oportunidad. Louisiana abrirá sus urnas de 7.00 AM a 9.00 PM. Asegúrate de votar y ser parte de la historia.